Mi nombre es Pomni. Finalmente pude recordar todo de mi vida. Sé dónde está la salida, pero Kane me lo arrebató todo. Ya no quiero seguir viviendo en este mundo digital. Me encontraba en un circo extraño, junto a unas personas que parecían estar hace tiempo aquí. Yo estaba confundida y les pregunté, chicos, ¿qué hago en este lugar? Lo último que recuerdo es haberme puesto un casco. En ese momento apareció una cabeza con dientes y ojos de distintos colores. Él traía un traje muy elegante y un tipo de vara en sus manos. Al instante se presentó diciendo lo siguiente. Mi nombre es Kane. A partir de ahora tú te llamarás Pomni. Y ellos son tus compañeros que te acompañarán en esta grandiosa aventura. Luego me dijo el nombre de cada uno de ellos. Y para finalizar, me mostró todo el circo en cuestión de segundos. Se podía teletransportar como si fuera un dios en este lugar. Cuando terminó el recorrido mencionó, creo que es lo único que necesitas saber por el momento. Ahora dejaré que se conozcan un poco. Los veo luego. Al instante desapareció y Jack dijo, vaya, otra persona más que trajo Kane al circo. Ahora vamos a tener que hacer una nueva presentación. Qué desastre. La gata mencionó, no seas tan cruel con Pomni. Tú también te comportaste así el primer día que ingresaste. Yo estaba perdida y con una voz temblorosa les pregunté, ¿cómo puedo salir de este lugar? Por favor, haré lo que sea si me dicen la manera de escapar. Jack me respondió, si existiera una salida no estaríamos aquí. Piensa un poco antes de hablar. La gata mencionó, él está siendo muy duro contigo pero lamentablemente es verdad. Llevamos mucho tiempo aquí, pero ya aceptamos nuestro destino. Jamás regresaremos al mundo real. Al escuchar eso comencé a llorar y a correr como una psicópata. Pero aparece Kane y me detiene, él me dice, ¿qué crees que haces Pomni? Aún no les di la aventura de hoy, deberías estar con los demás divirtiéndote. Él me teletransportó así a mis compañeros y dijo, la tarea que les daré ahora es acabar con los Gloinks. Yo estaré cenando con Bombay. Recuerden que si lo logran tendrán un festín muy grande. Buena suerte. De inmediato se fue y yo llorara mientras estaba acostada en el suelo. No pienso seguir las órdenes de ese maldito. Solo está jugando con nosotros. Somos su gata de experimento. Mientras decía esto escuché que la gata dijo, chicos yo me encargo de la novata. Ustedes vayan a acabar con los Gloinks. Todos le hicieron caso y ella me cargó en su espalda. Me estaba llevando a un lugar extraño. En las puertas había un papel con el rostro de mis compañeros. Y habían más puertas que tenían dibujado el rostro de más personas. Pero estas tenían una enorme equin rojo. La gata al verme confundida mencionó, sé que no lo comprendes, pero te lo resumiré. Esas puertas son de algunos compañeros nuestros que se volvieron locos buscando la salida. Al instante que entras a este circo se crea una nueva habitación. Lo que ella decía era verdad. Ya que a los segundos pude ver mi rostro en una puerta. De inmediato le di un golpe a la gata para que me soltara y comencé a correr. Pero ella me dice, no te vayas, aún no te mostré lo importante de este lugar. Me di la vuelta y le pregunté, ¿de qué hablas? Todo este circo es parecido. Ella no me dijo nada y me agarró de la mano. Luego me llevó al cuarto de un payaso. Para finalizar mencionó lo siguiente. Ahora mismo vas a presenciar algo muy aterrador. Jack me dio las llaves antes de venir aquí. Escóndete detrás mío. Al abrir vimos que todas las paredes estaban escritas con la palabra salida. Además de un monstruo enorme y deforme que se acercaba a contagiarnos. La gata no perdió el tiempo y cerró la puerta con llave. Asombrada le pregunté, ¿pero qué carajos es eso? ¿Quién es y qué le pasó? Ella respondió, su nombre es Kauzmo. Un payaso que al igual que tú. Él estaba obsesionado con la salida de este lugar. Comenzó a buscarla en todo momento. Incluso se perdía las aventuras diarias que nos daba Kain. Hasta que un día dijo haber visto algo que Kain nos estuvo ocultando. Pero nunca llegó a contarnos nada. Ya que se abstrajo y fue encerrado en su cuarto. Al escuchar eso quedé petrificada del miedo y le dije. No quiero quedar igual que Kauzmo. Pero tampoco quiero quedarme encerrado en este horrible lugar. La gata mencionó. Puedes quedarte en tu cuarto a pensar bien las cosas. Mientras yo y los demás nos encargamos de los Gloinks. ¿Te parece? Asentí la cabeza y me fui a mi cuarto. Aquí me acosté en mi cuarto mirando hacia el techo. Pensando que fue lo que sucedió para que quedara atrapada en este horrible lugar. La habitación es muy básica. No tiene nada que me ayudara a descifrarlo. Pareciera que nos estuvieran observando. Al pasar los minutos una extraña puerta apareció en mi cuarto. La cual estaba escrita con la palabra salida. En mi mente dije. Por fin. No me esperaba que encontrara la puerta tan fácilmente. Corrí así a la puerta y la abrí. Sin embargo se trataba de un cuarto repleto de cajas. Y a unos pasos otra puerta igual a la que pasé. Escrito con la palabra salida. Sin pensarlo nuevamente corría a abrirla. Pero el resultado fue el mismo. Otro cuarto repleto de cajas con la misma puerta. Esto me estaba volviendo loca. Aún así corría sin parar abriendo las puertas. Hasta que llegué a un lugar diferente. Ahora se trataba de un espacio mucho más grande. Y al fondo de todo esto una computadora complementada de auriculares. Casco de realidad virtual y una silla. Lentamente me acerqué así a esa computadora. Cuando llegué me senté en la silla y encendí la computadora. Al instante quedé en shock. Por alguna extraña razón recordé todo lo que pasó antes de que entrara a este maldito circo. Yo me mudaba de las casas de mis padres. Pues estaba lista para alquilar un departamento y vivir sola. Pero lamentablemente no salió todo como esperaba. Al momento de pagar los impuestos no llegaba. Y las tareas de la universidad cada vez estaban más complicadas. Lo único que me hacía seguir con vida era mi computadora. Recuerdo haber estado jugando hasta alta horas de la noche con el casco de realidad virtual. Y dormirme con este puesto. Tengo que despertármelo antes posible. Si me quedo aquí jamás podré regresar a la vida real. Luego de unos minutos la computadora finalmente se encendió. Al parecer es algo antigua esta máquina. Lo que me pareció extraño es que me salió un texto diciendo lo siguiente. Felicidades. Eres la primera persona en llegar hasta este lugar. En recompensa te diré que estás muy cerca de escapar. Solo mantén la calma y sigue las instrucciones que te daré. En el momento que estaba por leer las instrucciones. Apareció Kane detrás mío y me teletransportó hacia el circo nuevamente. Muy enojado me preguntó. ¿Qué crees que haces? Ese lugar es muy peligroso. Estuviste a nada de quedarte en el vacío. Yo lo miré extraño y le respondí. Pero yo no estaba en el vacío. En el momento que estaba por mencionar a la computadora. Kane me tapó la boca y cambió la conversación. Para mi suerte los demás acabaron con los glowings y era el momento del festín. Hasta el momento con la que mejor me llevo es con la gata. Así que voy a contarle lo sucedido. Cuando estábamos todos sentados por comer lo que Bobel nos cocinó. Me senté al lado de la gata y le susurré al oído. Creo que encontré la manera para que salgamos de este lugar. Ella sorprendida me preguntó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde está la salida? Yo le expliqué todo lo sucedido y ella me contestó. Ten cuidado. Recuerdo haber escuchado lo mismo por Kauzmo. Él llegó muy lejos pero se volvió loco y se abstrajo. Yo le respondí. Tranquila. Tengo una idea para poder escapar. Pasaron los días y nada sucedía. La puerta no volvió a aparecer. Pero desde que pasé por ella no volví a salir de mi cuarto. No participo a las aventuras con mis compañeros. Y Kane continuamente viene a preguntarme cómo estoy. Creo que hoy voy a aprovechar para continuar con mi plan. Esperé a que Kane viniera a mi cuarto y me preguntara por mi salud. Cuando lo hizo, yo le respondí. Hay algo que me gustaría que hagas a cambio de que regrese con mis compañeros. El interesado me preguntó qué es lo que yo quería. Así que le respondí. Regresa a Kauzmo a la normalidad. Quiero tener una conversación con él a solas. Él me miró extraño y mencionó. ¿Cómo sabes de la existencia de Kauzmo? Él no estuvo aquí cuando llegaste. ¿Y por qué quieres hablar con alguien que no conoces? Yo le respondí. No voy a darte explicaciones. Solo cumple con tu parte y yo cumpliré con la mía. Él accedió al trato que le propuse. Y trajo a Kauzmo a mi habitación. Kauzmo estaba perdido. Aún quería seguir buscando la salida. Pero lo detuve y le pregunté. Kauzmo. Tranquilo. Necesito saber quién te convirtió en un monstruo. ¿Y dónde está la salida? Él me susurró en el oído. Fue Kein. Ten cuidado. Él me castigó por deshomedecer sus órdenes. Y averiguar mucho más sobre la puerta. Yo sé dónde está ahora mismo. Emocionada le pregunté dónde se encontraba la puerta. Sin embargo escuché unos pasos detrás mío. Y hubo un silencio incómodo. Kauzmo me señaló detrás mío y me di la vuelta. Era Kein. Él me dijo. Olvidaste que tengo ojos en cada parte de este circo. Veo y escucho cada palabra de ustedes. Tenía la idea de tenerte hasta la eternidad. Pero en cuestión de días sabes mucho más que tus propios compañeros. Es una lástima que tengo que desterrarte. Estabas haciendo que al circo le vaya muy bien. De inmediato él hizo un agujero mágico en el suelo. Luego me lanzó a mí a Kauzmo. Mientras se sonreía de forma siniestra.